Un saludo para mi amiga Angélica Pedrosa, la Secretaria General de Químicos del Norte, aquí en Ciudad Juárez Chihuahua, México. Saludos a ti Angélica, a tu familia y a todos los que te rodean. Gracias, buenas tardes. A ver si te gusta esta rola, es de Rigo Tobar. Quiero hablar contigo como un amigo. Decirte todas mis cosas como una esposa. Quiero en un instante perder la mente como un amante. Quiero que seas para mí, mi amiga, mi esposa y mi amante. Quiero decirte todas mis inquietudes. Contarte mis alegrías y mis quebrantos. Quiero que me comprendas, sé que mi llanto, que sufro tanto. Quiero que seas para mí, mi amiga, mi esposa y mi amante. Y así vivir feliz eternamente, confiándonos los dos sinceramente. Quiero hablar contigo como un amigo. Decirte todas mis cosas como una esposa. Quiero que seas para mí, mi amiga, mi esposa y mi amante. Mi amiga, mi esposa y mi amante. Mi amiga, mi esposa y mi amante. Gracias, amigo Rigo Tobar. Rigo Tobar, Rigo Tobar. Gracias, gracias.